El próximo 17 de agosto la Beatlemania regresará a León. Ese día los fans de Beatles se reencontrarán con la música de sus ídolos en el Teatro Manuel Doblado, con motivo de la segunda edición del Ticket to Ride, en el que se rendirá un tributo a los artistas más influyentes y más famosos del planeta. El tributo correrá a cargo de la banda mexicana The Weeks, quienes en 2014 fueron ganadores del Beatles Week de Londres y son considerados como una de las mejores bandas tributo a Jord, Ringo, John y Paul, todo esto gracias a su ejecución y energía en escena. Los boletos tienen un costo de $330 a $180, disponibles ya en taquilla del teatro y en Ticketcity.mx. En esta ocasión habrá dos funciones 7 y 9.30 de la noche. Aquí te dejamos algunos éxitos de The Beatles porque recordar es vivir. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Gracias! ¡Gracias!